¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Daniel Osloia, matrícula 301831, y hoy es el 28 de octubre del 2020. A continuación les voy a mostrar el diagrama de flujo que construí para la clase de instrumentación y control, para la selección de flujómetros. La utilización del diagrama es muy sencilla. En el caso de la construcción que yo realicé, empezamos seleccionando el tipo de fluido que se utiliza. Este es el inicio del diagrama, y según el tipo de fluido, el diagrama nos va preguntando ciertas decisiones sobre las características del fluido principalmente, y ya después sobre las condiciones del proceso. Y conforme a esto, conforme a estas respuestas o a estas decisiones, llegamos al flujómetro específico con el cual podemos trabajar. En este caso, puse varias opciones, y hay veces que un proceso arroja diversas opciones. Entonces, por esta otra parte, agregue una opción para considerar el presupuesto, si los flujómetros son de alto costo o son de bajo costo. Y si se cuenta con el presupuesto, pues seleccionar el más conveniente. Y si no se cuenta con el presupuesto suficiente, puede sacrificar varias características del flujómetro para, con ello, pues seleccionar el que esté más adecuado al proceso. Bueno, en este caso, tengo dos ejemplos para mostrar su funcionamiento. Que les presentaré a continuación. Bueno, en este caso, para el primer ejemplo, tenemos la selección de un flujómetro para medir el flujo de un gas altamente corrosivo, de ácido acético concentrado, el cual no contiene partículas sólidas y las presiones de operación son 150 grados Fahrenheit, perdón, las temperaturas, y una presión de 20 PSI a través de una tubería de una pulgada. Y el flujómetro debe de medir al menos con un 99% de eficacia, es decir, 1% de error. Y se espera que se trabaje con flujos menores a un centímetro estándar cúbico por minuto. Y también nos pide que optimicemos el presupuesto, es decir, que escojamos el flujómetro que sea más barato. Bueno, en ese caso, vamos a el diagrama para checar las consideraciones y obtener el flujómetro. Bueno, aquí está. Entonces, comenzamos aquí. ¿Qué tipo de fluido es? ¿Es un gas? ¿El proceso involucra fluidos de alta viscosidad? ¿Es la primera opción? La respuesta es no. Porque no mencionan al respecto y la viscosidad del ácido acético no es tan grande. ¿Carga con partículas pesadas? ¿El gas? No. ¿Las tuberías son mayores a 3 pulgadas? Sí, sí, pues sería irnos para arriba. Si no, es checar las temperaturas. En este caso es que no, porque nos dice tuberías de una pulgada. Y aquí nos vamos a la opción de cuál es la temperatura que corresponde. Una por encima de los 200 grados Fahrenheit o una por debajo de los 200 grados Fahrenheit. En este caso es por debajo de los 200 grados Fahrenheit. ¿Y maneja una presión de mayor a 50 P6? La respuesta es que no. Ok. Entonces en este caso nos pregunta, ¿el gas es corrosivo, sí o no? La respuesta es que sí. Y con esta respuesta ya nos arroja directamente los flujómetros que trabajan con gases corrosivos. Que en este caso, el primero sería el flujómetro gases-masa. El segundo sería el flujómetro de turbina. Y el tercero sería el flujómetro de área variable. En este caso pues ya tenemos tres opciones de flujómetro. Pero aún tenemos características del proceso que nos gustaría destacar. Por ejemplo, que hay un error de la medida menor al 1% y que se trabaje con flujos menores a un centímetro cúbico por minuto. En este caso, lo que hacemos es ya teniendo los flujos, regresar de manera inversa en el diagrama de flujo para ver si coincide con estas características. Por ejemplo, el gas es-masa, este sí coincide con las características de un flujo por debajo del centímetro cúbico por minuto. Y además, también con un error menor al 1% en sus medidas. Aquí se muestra que también el gas es-masa. Y como podemos ver, el flujómetro de turbina no aplica para flujos menores a un centímetro cúbico por minuto ni el de área variable. Entonces aquí, pues el más recomendado para que conlleva todas las características del proceso es el gas es-masa, pero pues tenemos, si queremos sacrificar el error o la eficacia de la medida, pues entonces seleccionaríamos el de área variable y el de turbina en el caso de que querramos aumentar el flujo. Entonces la respuesta a este ejercicio es el flujómetro de gas es-masa. Y si no tenemos tanto presupuesto, pues sería cualquiera de los dos el flujómetro de turbina o el flujómetro de área variable entre los cuales está el rotámetro o el de pistón. Bueno, ahora vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos pide un flujómetro requerido para la medida del transporte de un lodo a través de una tubería mayor a 3 pulgadas y 100 grados Fahrenheit a una presión menor a 50 PSI y pues dice que no consideremos el costo que no hay problema podemos escoger cualquiera de ellos. Entonces nos vamos directamente a nuestro diagrama y en el diagrama pues volvemos a hacer lo mismo. En este caso el fluido que se trabaja es un líquido y ya no un gas. Entonces en eso varía qué tipo de fluido es un líquido y pues nos dice que si la medida del flujómetro es agrimasiva en este caso no especifica nada entonces no. Esta se utiliza mayormente para altas purezas para procesos de alta pureza como en la farmacéutica. Bueno, ¿se trabajan líquidos con partículas pesadas o lodos? La respuesta es que sí. Entonces ya tenemos dos opciones de flujómetros que es el gear flow meter y el flujómetro magnético. Entonces ya tenemos dos. Ah, no, son tres. Y el tercero es el flujómetro ultrasonico. Entonces ya tenemos tres opciones ultrasonico, magnético y de engranes. Entonces vemos cuáles de ellos funcionan para tuberías mayores al 3%. Ah, perdón, a tres pulgadas. En este caso vemos que estas dos líneas coinciden entonces nos quedamos con la misma opción de flujómetros. Y pues nos habla de después si tomamos en cuenta las siguientes y seguimos el diagrama nos habla de viscosidad de errores en la en la medida y de temperaturas. Entonces las temperaturas las temperaturas no influyen tanto en este tipo de flujómetros porque normalmente en los líquidos todos estos tienen la característica de que pueden medir sin importar la temperatura o las presiones. Entonces en ese caso nos quedaríamos con las mismas opciones que es el ultrasonico el magnético y el de engranes. Este podemos verlo aquí por cómo están interconectadas las líneas del diagrama de flujo. Y en ese caso pues ya sería considerar cuál de estos con el presupuesto aunque no nos lo pedía. Tenemos que el ultrasonico es de alto costo y el magnético también es de alto costo. Y el de engrane es de bajo costo. Entonces en ese caso pues tenemos tres respuestas al ejercicio. Para un bajo costo se usa el gear flow meter y para un alto costo se usa el magnético y el ultrasonico. Y para el ejemplo 1 la respuesta a gases masas. Y si no era el turbine flow meter el de turbina y el de área variable. Entonces el de turbina y el de área variable para el primer ejercicio son de bajo costo pero se sacrifica la eficiencia en la medida. Entonces pues el diagrama de flujo funciona para disminuir las posibilidades y en el caso del primer ejemplo para darnos un flujómetro en específico. En ese caso pues ya serían las consideraciones que decidiera tomar el operador o quien está encargado de seleccionar el flujómetro. Bueno, en este diagrama de flujo me gustaría mejorar en el caso de los líquidos aumentar más criterios para que sea más específico a la selección de flujómetros porque como ya lo había dicho las condiciones de operación normalmente no nos dan un flujómetro específico porque para líquidos casi todos funcionan en términos de temperatura y de presiones. Entonces para que sean muy específicos por ejemplo sería si el proceso es no invasivo que nos da específicamente uno que es el ultrasonico pero pues me gustaría agregar eso y y otra cosa que me gustaría considerar es qué tipo de con estos mismos flujómetros poner que qué sustancias se manejan comúnmente en la industria para cada uno de ellos para así tener una idea más más específica sobre qué que se usa normalmente y con ello poder este seleccionarlo sin embargo pues no lo incluí para no hacerlo más complejo entonces bueno en ese caso creo que es todo de mi parte y bueno aquí les muestro las respuestas a los ejercicios a los dos ejemplos entonces en en conclusión el termómetro el el diagrama de flujo para los flujómetros funcionó y en uno es el gas es masa de alto costo y de bajo costo pues sacrificando el la eficiencia en el en la medida pues sería el de área variable y el de el de torre pero pues el que considera todas las especificaciones es el de gases más y y en el ejemplo dos bueno tenemos que el más indicado para un bajo costo sería el gear flowmeter y para un alto costo podríamos utilizar el magnético o el ultrasonico ya depende de la selección del operador entonces bueno aquí muestro las respuestas para el primero el gas más flowmeter para el segundo el gear flowmeter y bueno esas serían las respuestas al ejercicio entonces bueno en conclusión el diagrama funcionó y nos da respuestas sobre qué flujo tipo de flujo metro usar y es fácil de utilizar y bueno las consideraciones que me gustaría agregar ya las mencioné eso es todo de mi parte muchas gracias 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 Gracias.